Primero que nada, conversamos con el equipo japonés para llegar a un acuerdo y ver una lluvia de ideas de todos los problemas que vemos en nuestros colegios respectivamente. Entre todos esos, llegamos a un acuerdo en que los alumnos de primaria se desconcentran o sienten cierto desinterés en estudiar, o más específico en las zonas matemáticas. Entonces, nosotros le dijimos a Pepper, bueno, creamos una aplicación para Pepper, el cual consiste en hacer una serie de preguntas, como un juego didáctico, con las cuales los chicos de primaria tendrán que moverse. Por ejemplo, si yo le doy una resta, por ejemplo, 3 menos 1, el chico tiene que responder 2, pero moviendo alguna extremidad. Por ejemplo, podemos hacer que haga una pose de T, o levantar los brazos respondiendo, por ejemplo, levantar los brazos es 2, poner los brazos en T es 1, y así. Así los chicos se ejercitan y a la vez refuerzan el contenido visto en clases. Bueno, el principal problema que nosotros tuvimos fue que la persona que interactaba con Pepper, Pepper no la detectaba, ya que la persona se encontraba a otro distanciamiento, en otra distancia, y que Pepper no la veía. Por ende, nosotros le teníamos que indicar a la persona que por favor se acercara. Luego de probar esto, interactuamos con el otro equipo y buscamos la solución en la forma de que Pepper abarcara un rango más amplio y en el cual pudimos solucionarlo. Otro de los problemas era que la luz, la cara resultaba como algunos colores válidos, muy blancos. Por ende, Pepper no lo reconocía muy bien, ya sea provocaba algunos vallas o ese tipo de cosas, que provocaba que la programación no resultara muy bien. Luego de terminar la reunión oficial, nosotros nos reunimos como lo hacíamos diariamente con ella y buscamos diferentes soluciones. Lamentablemente, nosotros no poseemos un Pepper, por ende, ellos lo hicieron con él. Entonces, nosotros decíamos, a lo mejor podríamos cambiar esta parte o cambiar esto a otra. Entonces, lo íbamos replicando en el robot de ellos. Y así hasta que logramos hacer lo que funcione y que salga bien la programación final. Los principales obstáculos que tuvimos al primer momento de empezar a realizar la comunicación con ellos fue el idioma, porque una diferencia enorme entre el español y el japonés es increíblemente diferente nuestro idioma, por lo que tuvimos que compartir, tuvimos que hablar, comunicarnos con el inglés para poder establecer mejor la comunicación. Y después de eso, a veces nosotros al tener no un idioma en común, como el inglés, habían ciertos significados o palabras que para nosotros no tienen el mismo significado para ellos como para nosotros. Por ejemplo, cuando mencionamos que los jóvenes, los niños, estudiantes de primaria, estaban aburridos. Nosotros queríamos además mencionar que se estresaban con tanta cantidad de clases, con tantas tareas, pero para ellos la palabra estrés fue algo así como, no, un problema que no se puede mencionar, ya sea por su cultura, por un tema tabú que hay en su país. Entonces, ese fue uno de los obstáculos que teníamos ciertas diferencias culturales. Y lo otro también fue que nuestras ideas, también el tema de cultura, nosotros somos más alocados, en cambio ellos son más serios, quieren seguir como una forma de trabajo y nosotros queremos como temas dinámicos. Y esos fueron algunos de los obstáculos. Otra cosa fue que al no tener nosotros a Pepper, nosotros no podíamos colaborar tanto con las partes más avanzadas del programa como quisiéramos, pero eso ya en un futuro, ojalá pudiéramos lograrlo. Bueno, nosotros hacíamos reuniones bastante seguidas y en estas reuniones llegamos a un acuerdo que fue dar una carpeta compartida en Google Drive para ir subiendo documentos y incluso ahora la programación, ya que nosotros quisimos hacer la programación base, ya que teníamos el limitante de no tener a Pepper y el simulador que existe para programarlo no es tan completo como para hacer una programación entera. Así que nosotros hicimos por así decirlo, nosotros hicimos el esqueleto de la programación para que ellos después se fuesen guiando y nos pudieran hacer preguntas. así que también descargamos Line que es como un WhatsApp por así decirlo que ellos usan y también creamos un grupo para poder comunicarnos más rápido y tener como una pregunta-respuesta mucho más rápida que si lo hubiéramos hecho en las reuniones ya que teníamos que esperar bastante tiempo por la diferencia de horario y también o hacerlos los mismos documentos ya que no podíamos estar todo el día revisándolos porque tenemos clases. El problema base de la competencia era resolver el tema como de la felicidad de los niños en las aulas. Entonces como que todos teníamos el tema como algo en común. Entonces obviamente ya cada uno, cada equipo tuvo una forma de cómo resolverlo. En el caso, por ejemplo, el equipo ganador ellos tuvieron la idea de hacer un compañero que interactuara con ellos durante las clases y el equipo que quedó en segundo lugar hizo como un ayudante de recepcionista para los colegios donde indicaba los lugares, no sé, dónde está el baño. Ella te ayudaba. Entonces esos fueron los dos otros proyectos que ayudaron, obviamente, que concursaron, que estuvieron en el torneo. fueron como los que nos ganaron en realidad.